Y bueno, fíjense que así como muchos de nosotros, Martín Castillo se propuso una meta muy importante este año. Me fui junto a nuestro entrenador y nutricionista Ernesto Balance para ver en qué podíamos ayudar. Vea esto. Ernesto Balance y yo nos trasladamos hasta la casa de Martín Castillo para inspeccionar su refrigerador y ver si necesitaba algún consejo en cuanto a su nutrición. Bueno, según Martín Castillo, uno de sus propósitos de Año Nuevo fue perder 40 libras y al parecer ya empezó con manos a la obra con el gimnasio, nos decías, y ya tienes supuestamente puras cosas saludables en el refri. Así es, así es que no creo que hay algo malo ahí, pero pues vamos a ver, ya ve que de repente son medio delicados los entrenadores, ¿no? Te hablan, te hablan. Vamos a ver entonces si es cierto. Tú dinos, Ernesto, qué está bien y qué está mal. Bueno, este es un megabote de mantequilla, hay que tener cuidado con eso. Pero los tenemos de comer, eso es lo que le hace ahora la comida. Tenemos también aderezos un poquito pesaditos. Los jugos, estos tipos de jugos, mucha azúcar, entonces eso te va a dar muchísimas calorías, ten cuidado con ello. Por ejemplo, ¿qué le recomendarías tomar en vez de ese jugo? Pues sí, si te gustan los jugos, irte por jugos naturales. Veo que si tienes fruta, eso me da mucho gusto, entonces hacer tus jugos naturales, porque estos ya empacados muchas veces, ya es mucha azúcar y habría que evitarlo. Las cremas, también cuidado con las cremas, todas las cremas y los quesos son muy calóricos. Veo que aquí también tienes quesos amarillos, que no es de lo más saludable, entonces cuidado con eso. Pero me da gusto ver ensalada, ver otras cosas. En cuanto a las tortillas, veo que tienes un par de paquetes gigantes de tortillas de harina. No puede faltar, somos mexicanos, ¿verdad? Pues sí, el chiste es, vámonos a la de maíz, la de maíz, maíz azul o nopal, perfecto. Las de harina, el problema es que tienen demasiada grasa y además no tienen nutrientes porque es harina blanca. Entonces esos cambios, pero veo buenas cosas en tu refrigerador y eso me da gusto, entonces ya nada más hacer unos pequeños detalles y con eso vas a estar listo para bajar esas 40 libras. ¿Qué es lo que más te gustaba comer que ya no vemos aquí en el refri, por ejemplo? Antes tenía mucha pizza, me encanta la pizza. Martín está muy motivado para verse y sentirse mejor, especialmente ahora que su disco Mundo de Ilusiones debutó de maravilla. Gracias a mi público, de hecho debutó el número uno en todas las redes, en iTunes y en ventas, ¿no? Este fue uno de los álbumes en los primeros lugares y pues le agradezco a todo mi público, la verdad. Y por eso yo lo voy a hacer para mi gente. Pues gracias por abrirnos las puertas de tu casa y esperemos que los consejos de Ernesto Balance sean de la mayor utilidad. Eso esperábamos por ahí. Ok, ya estamos, cuenta con mi apoyo. Empezamos, ok.